Muy pronto iré a una nueva escuela. Espero que sea la última para mí. Las escuelas anteriores no estaban a mi nivel, no es mi culpa. Lo único molesto de la nueva escuela es que todo se repite. Tengo que alcanzar mis metas de nuevo. 1. Tengo que tener al chico más guapo de la escuela. Aunque los últimos chicos también eran bonitos, pero siempre estoy avanzando. 2. Debo ser la chica más popular de la escuela. Seguro que no tendré problemas con eso. 3. Comprar nuevos atuendos y útiles escolares. 4. ¿Debería sacar buenas notas en la escuela? No, 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 no. Lo principal es que no me echen de la escuela en una semana. Bueno, muchos dicen que esta escuela tiene un director estricto. Bueno, ya veremos, ya veremos. No, 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 no. Sí, nueva escuela. He estado soñando con eso durante mucho tiempo, tanto que empaque todas mis cosas. Diablos, esto no es conveniente. Debo conseguir una bolsa más cómoda. Oye, ¿incluso te miras los pies? Sí, sí. Ey, despierta. ¿Puedes oírme? No, solo puedo escuchar nuestros corazones latiendo como uno solo. Pum, 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 pum. Estás loca. Espero que no acabemos en la misma clase. No te hagas ilusiones. He buscado fotos de mis compañeros antes en la página y había una foto tuya. Eres uno de ellos. Oye, ¿no quieres ayudarme? ¿Por qué no puedo decirte que lleves tu bolsa más lejos por tu propia cuenta? Ok, dame tu bolsa. ¿Por qué pesa tanto tu bolsa? ¿Llevas piedras? Hay un poco de todo. 63 volúmenes sobre cómo plantar crisantemos en macetas, varios crucigramas y problemas de matemáticas, libros de texto, de física, Ok, entiendo, entiendo, entiendo. No tenías que enumerar todo lo que había en tu bolsa. Solo vamos. Oh, sí. Ya estoy corriendo contigo. ¡Súper! No puedo creerlo. Esta es la mejor escuela del país. Así es. Y por regla general, los colegios geniales tienen chicas geniales. Sí, sí, de verdad. ¿Recibiste un mensaje con el número de habitación? Así que... Me encontré. Mi habitación es la número 22. Y tengo la habitación 30. Oh, resulta que estaremos en habitaciones una frente a la otra. Desgraciadamente, sí. Sí, es una pena que no vivamos en la misma habitación. Sería más divertido contigo. Eso es lo que quería decir. Ajá, exactamente. No puede ser. No puedo creerlo. Que alguien me pellizque. Estoy empezando a tener una verdadera fiesta. Muy pronto iré a una nueva escuela. Espero que sea la última para mí. Sí, las escuelas anteriores no estaban a mi nivel. No es mi culpa. Lo único molesto de la nueva escuela es que todo se repite. Debo alcanzar mis metas de nuevo. Uno. Tengo que tener al chico más guapo de la escuela. Aunque los últimos chicos también eran bonitos, pero siempre estoy avanzando. ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy muy feliz! ¡Es todo mío! ¡Qué bien que las chicas que vivieron en esta habitación la hayan dejado tan acogedora! ¡Estoy tan feliz! ¡Toda la habitación está a mi disposición! ¡Al diablo, chico! ¡Me quedaré en esta escuela por un máximo de una semana y estaré fuera! Chica, creo que te has equivocado de habitación. No puedo vivir sin ti por mucho tiempo. Chica, ¿puedes oírme? Bueno, yo también he hecho de menos, pero pronto no veremos estar juntos. Lo siento mucho, pero es en la habitación. Te has equivocado. Yo también te quiero. Adiós. Chica, tú eres la que entró en esta escuela por error. Pero como ya has llegado aquí, te aconsejo que te sientes y mantengas la boca cerrada. Mi habitación es la número 22. Espera, ¿también escribieron habitación 22 en tu mensaje? Está claro que no solo tienes problemas de vista. No, espera. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Si piensas, soy un nerd tedioso y molesto, estamos pensando lo mismo. No, creo que somos los nuevos compañeros de cuarto. ¡Somos los mejores amigos! ¡No, quítate, suéltame, no me toques! Solo mi novio puede abrazarme. Llevamos un mes juntos. Para ser sincera, un mes de relación no es mucho, pero tampoco es precisamente poco. Para una araña de cuatro ojos como tú, una relación de un mes es un sueño. Y mi Arturo me quiere y mucho. ¿Y qué un mes de relación no es suficiente? Yo duermo aquí y tú te metes encima. Es que soy inteligente y no quiero discutir contigo. Y de todos modos, lo único que te salva es que soy tu compañera. Si no, ya estarías colgando de mi candelabro, ¿lo entiendes? Sí, claro. ¿Qué es ese olor? ¿De qué estás hablando? Ese olor viene de tu bolso. ¿Qué es esto? ¿Quieres cubrir toda la escuela nueva con tu molde? ¿Y qué? ¿Un poco de comida se echó a perder? ¿Por qué no comerla? Bueno, déjame probarlo. Ok. ¿Estás loca? Una palabra más y te haré lo mismo. ¿Si me pides que te explique qué es una bisectriz? Nada, nada. Es un idioma extranjero. ¡No! ¡Mi zapato es favorito! ¿Eh? Pues, ¿qué día? Esto no puede ser. ¿Qué pasa? Me rompí el tacón. Y además, al ver la tabla de alojamiento, resulta que tendré que compartir la habitación 22 con dos perdedoras. Pero Britney siempre vive sola. Mmm, habitación 22. No voy a vivir con nadie. Además, tengo un montón de cosas. ¿En qué habitación viven los perdedores? Mmm, ¿de qué habitación son las dos? Bueno, si dice tres personas, probablemente no hay nada que puedas hacer al respecto. Todos son iguales en esta escuela. Todo el mundo es igual, excepto tus cejas. ¿Cómo pudiste depilarlas tan horriblemente? Por favor, toma esto y ve con un especialista. No, realmente no lo entiendo. ¿Quién es el perdedor aquí? Bueno, por sus indirectas, supongo que se refiere a ti. Contrólate y cálmate. No quiere vivir con nosotras. Oh, no sabía que tendría que vivir contigo. ¿Cómo no puedes querer vivir con nosotras? Esta escuela tiene esas reglas. ¡Cállense! He entrado en la escuela más genial del país y no voy a tener a dos Barbies arruinando mi vida escolar. Se dice que vamos a vivir juntas, así que viviremos juntas. No hay nada malo en esto. ¡Vamos! Ok, ok, voy a decidir algo mañana. ¿Te presentas para ser presidenta de la clase? Seré la presidenta de la clase y eso está fuera de discusión. Menos mal que tengo muchos zapatos. Oh, espérenme. Iré a cambiarme. ¡Bien! Parece que es mi compañero. Oye, amigo, qué buenas zapatillas. ¡Wow! Tú también tienes algunas buenas. No sabía que iba a tener un compañero de piso tan genial. Y eso que no has escuchado mi rap. Oh, vaya. Definitivamente no, gracias. Soy Tyler. Soy Martín. Y cuéntame todo lo que has visto hasta ahora, amigo. Chicas, fiestas, chismes, intrigas, investigaciones. Tienes una amiga en los labios. ¿Qué? ¿Muchas chicas en la escuela? ¡Eso me gusta! He dicho que estás cubierto de amigas. No, entonces ¿por qué no lo dijiste? ¿Pero qué es esto? No, para, para, para. Deja eso en su lugar. Tyler, déjalo ahí. No, amigo. Llegué al top número uno de campeonatos de videojuegos de ordenador con uno de estos. Fue un gran momento. ¿Eres un gamer? Pues claro, ¿no me reconoces? No. Soy TylerBagel7000. No, no lo recuerdo. Amigo, es que no estás en el tema gamer. Todo el mundo conoce mi nickname ahí. Ya pasará el tiempo. Y te lo enseñaré entonces. Bien, entiendo que todavía tendremos que compartir habitación. Supongo que sí. Entonces deberíamos tener reglas. Me gustan las reglas. Primero tengo que elegir mi cama. ¿Por qué serías tú la primera? Pues, porque... Porque me duelen los pies. Tengo problemas desde pequeña, así que es comprensible que duerma aquí. Bueno, está bien. Entonces dormiré encima. Oye, ¿dónde voy a dormir? Bueno, hay un sofá. Agurrucate y dormirás bien. Esa no es la manera de hacerlo. Eso es lo que estoy diciendo. Como que algo falta en la habitación. Ok, mucho mejor. No estaba hablando de eso. Pero ahora me pregunto qué significa ese cartel. Ah, este es el tablero de todos los exnovios. ¿No tienes uno? Sí, por supuesto que tiene uno. Nada de eso es gracioso. ¿Dónde voy a dormir? Probablemente sea su novio. Llevan un mes juntos. Hola, hola. No, lo siento mucho. Ay, nada así. Te estoy escuchando. Por la ley de la naturaleza, esa definitivamente no es mi compañera de clase. Esa probablemente es la mía. Llego a tiempo como siempre. Britney, vamos. Oh, wow. Cierra la boca, chico. Se te caerá la mandíbula. Se enamoró de nosotras. Vamos. Wow, qué chica tan hermosa. Pero maldita sea, ella nunca me haría caso. Oye, ¿qué haces ahí? Ahora todos tienen que ir a clase y conocer al director. Y dicen que es muy estricto. ¿De verdad? Sí, ya tenemos que ir. Entonces vámonos ya. Hola, hola. Oh, rayos. No puede ser. Te has equivocado. Ya quiero saber cómo será el director. He oído hablar mucho de él. Olvídalo. Es solo un tipo enojado con traje. Eso es todo. Psst, Martín. ¿Ya viste a esa rubia bonita de por ahí? Tyler, olvídalo. Debes pensar en tus estudios. Estoy pensando en la escuela. Estoy coqueteando. ¿Has oído hablar de eso? Britney, hay unos chicos que están susurrando sobre mí. Supongo que no pueden decidir quién va a estar conmigo. Sí, por supuesto. Buenas tardes. No, ¿quién es ella? No importa quién. No va a ser la reina del instituto. Siento llegar tarde. Aún no ha llegado. Tú eres Chloe, ¿verdad? Claro. ¿Eres nuevo en nuestra escuela? Una demora más, Chloe. Y te echaré de la escuela incluso más rápido de lo que te echaron de la última escuela. Te lo prometo como directora de una escuela secundaria. ¿Director? Gracias por vernos. Por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. No olvides la campana y escribe un comentario. Y si quieres ser el primero en ver nuestros videos, escribe en los comentarios en qué habitación nos registramos Martín y yo. ¡Adiós a todos! En el siguiente episodio. Entonces, uno de ustedes encendió la alarma contra incendios. Por esto los echarán de la escuela para que sepan que en nuestra escuela les darán palmaditas en la cabeza y no los tolerarán. Estás intentando engañarme. Esto es el horror. Esta noche hay una fiesta para celebrar la apertura de nuestra escuela. Pero no he hecho nada.